Bienvenidos a la cuarta unidad de Propósito Personal y Hacia el Mundo. Ya hemos empezado desarrollando habilidades para generar ambientes para pensar, para escuchar, para poder desarrollar nuestro lenguaje corporal y leer mejor a los otros. Hemos encontrado un reto en el mundo real, le hemos generado valor desde un proyecto de innovación. Ahora volvemos al lado ya más personal de liderazgo para poder primero reflexionar de necesidades. Humanas y luego de Propósito, que es un tema del que se habla mucho y vamos a darle nuestra mirada. Y finalmente vamos a ver algunas empresas con propósito, específicamente a las empresas B, e integrar también la innovación con el liderazgo. Sobre necesidades humanas vamos a enfocarnos en dos orígenes, en dos fuentes. Una es Maslow, Abraham Maslow, que él te plantea la teoría de las necesidades humanas. Y hay diferentes versiones, pero la que se suele dar como consenso es esta, donde empiezas desde las necesidades más básicas, que tienen que ver con comer, que tienen que ver con tener un lugar para poder vivir. Luego ya vas subiendo y vas viendo necesidades de estima. Primero centradas en los demás, después en uno mismo. Y cuando vas llegando hacia arriba, la autoactualización, que es algo de lo que se habla mucho de Maslow, ya tiene que ver con la capacidad de alcanzar tu autorrealización, de llegar a tu máximo potencial, de crecimiento personal, de propósito y de trascendencia. La siguiente fuente que vamos a ver viene desde Tony Robbins. Y lo que se plantea ahí es que hay dos tipos de necesidades. Las primeras son necesidades personales y las segundas son espirituales. Las personales, primero, se plantean las de certeza e incertidumbre. Certeza de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, de que sea seguro y que nos da seguridad y que nos da tranquilidad. Incertidumbre es la variedad. Hay personas que, por ejemplo, pueden conseguir incertidumbre o esta variedad en el trabajo, haciendo cosas distintas. O personas que no la hacen de buena forma y en otros aspectos de su vida personal buscan tener variedad o incertidumbre. Acá tú puedes... es muy interesante la reflexión desde lo que yo he podido ver para cómo tú estás, por ejemplo, satisfaciendo tu necesidad de certeza y de incertidumbre de una manera que te haga bien y que le haga bien a los demás. Significancia, el sentirte y el saberte importante. Hay personas que encuentran significancia desde su relación consigo mismo y desde el entendimiento de su valor como persona o personas que buscan tener significancia desde el trabajo o desde una relación y que no termina siendo muy sano. Amor y conexión, que es una necesidad que estoy seguro que todos vamos a coincidir en que es muy importante para la vida. Y las espirituales, que son dos, son crecimiento y contribución. Crecimiento como crecimiento personal. Cómo las personas necesitan crecer constantemente de manera personal y cómo necesitan contribuir también con los demás y con el mundo. Las personas que, según diferentes estudios de diferentes autores, y esto tiene que ver también con la autoactualización y trascendencia que planteaba Maslow, las personas que están en constante crecimiento y que contribuyen con los demás suelen ser las personas que son más felices, que les va mejor en la vida y que se suelen desarrollar mejor. Para aproximarnos al propósito, que es un tema que muchas veces da miedo porque uno dice, uy, tengo que encontrar mi propósito hoy día, mañana y es algo inalcanzable o gigantesco que va a transformar la vida en un segundo, vamos a tomarlo con calma sabiendo de que eso nos va a ayudar mucho y que no es algo tan guau ni complicado si es que lo haces en pequeños pasos y con tranquilidad. Primero tenemos que sacarnos las cosas que no nos suman y eso se puede ver en el manual que hemos planteado, como el no compararte con los demás, el bajar las expectativas de los demás, el sacar lo que no te suma, sino más bien te quita energía y luego con una de las herramientas como las que estamos planteando en esta imagen que surge en el libro Diseñando tu vida, vas a poder poner las actividades que tú realizas en tu día a día, en tu semana y las que vemos ahí como podemos, como si fuera un tanquímetro, poner cuáles son las que más nos energizan, las que tanto nos comprometen y vemos ahí en un cuadradito que hay un flow, flow o fluidez, el concepto de flow es algo que se profundiza también en el manual, que podemos ver los componentes y suelen ser esas actividades donde pierdes noción del tiempo, que las estás disfrutando porque sí y que son las que tú disfrutas y como las disfrutas las vas haciendo cada vez más y te vuelves bueno haciéndolas también y que tienen que ver también con tus capacidades para poder hacer algo. Estoy seguro de que ustedes pueden pensar en varios momentos donde están haciendo algo y lo disfrutan y el tiempo se les pasa rápido y que hacen las cosas bien también porque lo están disfrutando. Por ahí va el flow. Entonces hay que buscar los momentos que nos den flow y podemos encontrar diferentes momentos de diferentes tipos. Por ejemplo, puede ser que una persona tenga un momento de flow montando bicicleta o escribiendo o leyendo o interactuando con personas o aprendiendo o desarrollando a personas o de equipo o en procesos de crecimiento personal y eso te va dando luces sobre cuáles podrían ser estas pasiones que tú tengas y cuáles podrían ser estos propósitos o este propósito que tú podrías encontrar y estoy seguro de que todos tenemos un propósito todos hemos venido a este mundo para algo y que no está escrito tampoco sobre piedra que puede evidentemente siempre ir evolucionando y que puede combinar diferentes pasiones, intereses, inclinaciones, motivaciones que tengamos. Y esta herramienta, como las hay muchas nos puede ayudar a reflexionar sobre esto. Siempre lo más importante no es la herramienta sino para qué nos ayuda, cómo la usamos y que tanta constancia le damos a la misma. Finalmente, como ya hemos reflexionado el propósito personal vamos a ver ejemplos de empresas con propósito específicamente de empresas B que son empresas que tienen un propósito claro que busca generar un impacto positivo y la certificación que tienen esas empresas te garantiza que está teniendo buenas prácticas vinculadas al ambiente, vinculadas a la comunidad vinculadas a los clientes y que busca generar un impacto positivo desde lo formal, como por ejemplo los estatutos hasta lo práctico que es cómo interviene en sus diferentes dimensiones. Vamos a ver algunos ejemplos de ello también que lo van a poder encontrar en sus materiales y con esto es que ya vamos a integrar todo el proceso de liderazgo e innovación que hemos tenido en este laboratorio avanzado. Conclusiones, las necesidades humanas tanto desde Maslow como desde la psicología las necesidades humanas de Robbins tiene como punto más alto el crecimiento personal y la contribución con los demás. Segunda, para encontrar nuestro propósito o nuestros propósitos ahí juego un poco con las palabras como para quitarle peso algo que puede ayudar es encontrar las actividades que nos energizan y comprometen más qué es lo que disfrutamos más y con las cuales nos encontramos en un estado de flow que van a poder encontrar los componentes del estado de flow en el manual también y que tercero es que las empresas B ponen el sentido de propósito en el corazón de la estrategia corporativa y buscan contribuir al bienestar social, ambiental y a la rentabilidad misma desde este propósito generando un impacto positivo. Gracias y esperamos que este curso los ayude a desarrollarse como profesionales.